Shooter, ¿Estás listo? ¡Sí, señor! No le apunto a nada que no esté dispuesto a destruir. Y me fijo en mi objetivo y lo que está alrededor. Pero él me despido como si fuera una pistola de verdad. ¿Por qué? Sencillo. Porque a lo mejor él está ahí y esta pistola aparece de verdad. A lo mejor él viene por ahí a entregarme esta pistola y se viene apuntando. Por allí viene para mí y dice, mira, va a matar a Willy. Saca la pistola y lo mata. Y a que sale bien porque va a decir, no. Yo te emí por la vida de un tercero que es mi amigo. Y yo te quiero abarcer la mano. El primer fundamento es su postura. Hay esta que se para allí y parece en abandoblado. Se para en la línea de ti, vejate. La vida es bien. Tiene que subir una buena postura, correcta. Es un torso. Lo va a dejar. Listo. Uno y dos. Y se echa un poquito para acá y le tira aquel metal que se cae. Estamos claros. Pueden entrar ahí. Cuidado ahí. Tengo que parar Amundi. Me has puesto al tirón. Lemos atla el objetivo. Aguanta la venta. Aguanta. Aguanta. Este dedito lo va a poner acá arriba y entonces este lo metes por ahí, así mismo, así mismo y agarra aquí un vuelto. Mirando, mirando para delante es que camina hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!